y continuamos conociendo el mercado de santa rosa de lima pues aquí como puede ver hay de todo variado ya pasamos conociendo ropa zapatos cosas para mujeres hoy vamos a conocer algo de típico que nosotros tenemos en el salvador ya saben que son los algorotos conozcamos ya saben que son los sacas las tostecas bueno no es el boroto para que empecé que bien alboroto es que se me olvidó una equivocación al tiempo porque no conocer esto que preparan cuál es el nombre de estos esto es el precio tener las tostacas así un dólar y estos dos puestas y las roquetas sabría huele muy rico bueno qué es lo que está vendiendo el público usted hoy es bueno no voy a me imagino que siempre y para aquellos que puedan venir del exterior pueden venir a buscar de lo mencionado que usted tiene aquí estamos todos los días esperando el cliente que venga a comprarnos o sea que son bien vendible las tostacas y cuál es el nombre medio de los que los que son deliciosos y si hay de varios tipos los preparan de varios tipos yo ya los he probado y me encantan bueno hay unos que les echan como mantequilla otros que son con azúcar otros que son como porosos no sé es que no sé yo sólo lo conozco para el sabor por los distintos sabores unos son dulces porosos y otros son en que están estos son los de mantequilla y este con dulce pero estos son con acabo de dulce y estos son muy ricos excelente entonces que van a comprar por mayor si usted quiere venir pues cuando venga del exterior pues pasar nada más por el mercado de santa rosa de lima o bien a buscar ropa también va a hacer por acá por el mercado el piso número 2 piso número 2 continuamos entonces muchísimas gracias el vinagre para preparar nuestro curtido señores qué tipo de curtido son esos quiero decir de vinagre este vinagre es con piña y dulce y con piña y dulce porque uno es más claro que el otro porque el dulce es más moreno hay un dulce moreno y el otro blanco ok pero es el mismo sabor ok muchísimas gracias y nosotros continuamos invitaciones 15 años y boda o sea de todo también me llama la atención y acá ella nos tiene más pan dulce creo que son quesadillas y estas son empanadas o como le llaman dentro de mi manito peluda no te pudiste aguantar las ganas de comerte una quesadilla con café que delicia todavía está riquísima me imagino yo como seguido de éstas así de éstas así y de los roquetes que vimos allá también y éstas son semitas semitas qué tal? está rico? yo ahorita me tomo un montón de quesadillas sí qué tal? están ricas qué precio tienen estas quesadillas? a cuatro por el dólar o a cora individual si quieren llevar individual ajá riquísimo y está bien hecho y este pan es pan de torta ese es el pan de torta, pan de yema que le dicen qué tipo de pan está vendiendo? mire aquí le tengo la semita de arroz o sea harina de arroz, harina de frigo la quesadilla de maíz pilado todo es del mismo material quesadilla de qué tipo? quesadilla de maíz pilado pilado como de pilado? disculpe es maíz preparado maíz preparado se le dicen maíz pilado o sea que es un poco diferente a las otras quesadillas que preparan sí, demasiado diferente estas son más ricas hay quesadilla de queso que es con harina de arroz pero esta es con maíz preparado qué ingredientes lleva esta? cuajada, crema nada más y la cifra para endulzar sí me siento el sabor sí y el pan de torta es inserdonable acá en el mercado el pan de torta lo saque en horno o en horno? de tierra todo es artesanal todo bueno y todos son familias acá porque casi venden lo mismo sí, o sea aquí para variar el puesto usted sabe que lo vea mejor se mira más bonito, más surtido así es lo sí yo sabe que el pan de torta hecho con harina de arroz también y así como nosotros andamos conociendo le estamos llevando a ustedes también a que conozcan porque créanme que de esto no lo había comido y Cindy es la que más come y yo sí de esas rosquetes y estas quesadillas son riquísimas Cindy la que más come de eso? bueno no es que coma tan seguido pero sí lo conozco porque no sé cerca de mi casa hacen entonces así oh qué bien aquí sirve no cuando vayas a Absolután no llevas ah bueno tal vez sí regresamos por estos lados ok continuamos entonces y el mercado pues ofrece de todo acá nos hablaba la jefa pues de estas riquísimas cemitas hechas, hechas con lo mejor y este el quesillo amigas quesillo oh sí bueno ustedes saben que el quesillo de esta parte es la que más saca sí, quesillo, queso, cuajada, crema porque aquí hay bastantes ganaderos entonces por eso hay bastante queso, crema la verdad de acá se distribuye para muchos lugares aquí es un lugar de negocio más que todo de negocio de todo tipo de negocio como ya vimos ropa, comida, de todo si nosotros les presentáramos todo el mercado no terminamos hoy verdad está grandote pues así es el mercado de Santa Rosa de Lima con un ambiente tranquilo todo pues se vende en este mercado usted busca y no evoca la defensa acá en los mercados se le tiene de todo ¿y usted madrecita los está vendiendo el quesillo? quesillo, sí que bien ¿y este quesillo ustedes lo elaboran acá o viene de allá del otro lado? viene del otro lado viene del otro lado que bueno ¿cuántos años tiene usted vendiendo por este lado? como 30 años ¿30 años? sí ¿tiene historia usted pues acá? sí comentarlo como se ve este mercado hace 30 años ¿cómo estuvo este mercado? bueno estuvo bueno lo mismo vendemos casi yo lo mismo vende lo mismo que traigo todo la remodelidad del mercado hace 30 años ¿cómo estaba lo mismo sobre esto? sí no está mejor porque ya estamos en otro mercado nuevo y otro mercado nuevo el viejito también fue bueno porque había siempre bastante sí sí qué bueno bueno señores seguía 30 años vendiendo quesillos sólo quesillos sí nicaragüenses o hondureños son los que al lado? sí hondureños qué bien y el pan de torta sacado del horno madre sí ¿cuánto tiempo se lleva en elaborar este pan? una hora ¿una hora? sí ¿y cuánto sacan por día? 50 libras 50 libras ¿cuántos años que tiene vendiendo este rico pan? 43 años 43 o sea que ya tiene historia por acá oh sí hondureños qué bueno ¿su nombre y apellido? Inés Herrera ok gracias por Inés bueno continuamos vamos a hacer un pequeño mijero hasta acá porque realmente pues como les digo no terminaríamos de enseñarles todo el mercado y nosotros se nos hace agua la boca queriendo comer de esto la verdad se me antoja muchísimo tengo tiempo de no comer pan dulce estoy tratando de ponerme abierta pero la verdad es que viendo esto no puedo me cuesta demasiado tratas, tratas bien lo dijiste oíste por eso digo trato trato pero no es que pueda del todo algunas veces no pero ni modo y no olvides de suscribirse a nuestro canal El Salvador Daily activando las campanitas de notificaciones y por favor déjenos un comentario que nosotros todos todos solo estamos dando lectura ya sea en los en vivo en alguno de los videos próximos a hacer o en el instante se le contesta así es pues estamos tratando de generarle contenido del diario vivir de nuestro país El Salvador que usted conozca los distintos lugares las distintas formas de ganarse la vida en fin lugares turísticos muchísimas cosas así que va a seguir viendo videos como esto verdad presentándoles de lo que nosotros hacemos diariamente acá en nuestro país como ya lo dijo ya que le invitamos a suscribirse a nuestro canal y déjenos sus comentarios así es señores síganos en nuestros siguientes videos y nosotros vamos a hacer el corte con este realmente pues así es el ambiente en lo que es este mercado municipal de Santa Rosa de Lime donde el ambiente pues se vive y mire que ha sido todo felicitar a toda esta gente que pues quien lo realiza que realiza un buen trabajo acá en Santa Rosa síganos en nuestro siguiente video si te gustó el videíto que acabas de ver no olvides suscribirte a nuestro canal de Salvador Daily y te recomendamos este siguiente video